Bueno, pues aquí tenemos porque... Es que yo ya decía lo que tengo... Otra vez, perdón. Oigan, pues aquí tenemos a Doctor in the House. ¿Por qué? Porque aparte de lo que está pasando con el coronavirus y la falta de las vacunas y todo ese rollo y todos los padecimientos que tenemos y padecemos esta humanidad, hay tres personalidades del medio artístico que opinan con una ligereza sobre el coronavirus, sobre las no vacunas y sobre el cáncer. Y yo dije, oye, tenemos que traer al experto porque pues nosotros no podemos, Lupis, no podemos así decir de buenas a primeras tan pendejas, ¿no? Oye, pero además ni siquiera opinan con ligereza. Es de una profundidad. ¿Verdad? ¡Qué bárbaro! Oye... Por supuesto, pero... Oye, qué gusto que ustedes conocen aquí. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Francisco Curiel, nuestro médico de cabecera. Oye, empezamos con el coronavirus. Porque, hazte de cuenta, primero veo yo al presidente que dice el presidente que no nos preocupemos, que esto no es tan mortal, ¿eh? No se puede decir no es tan mortal. Pero bueno, ahí, bueno, ya lo dijo López Obrador. El presidente, o sea, todos los ciudadanos, todos los mexicanos, pues si ahí le vale madres, pues nos vale madres a nosotros. Pero, obviamente, me conecto con una experta en Twitter, que es Pati Navidad. Y entonces Pati Navidad sale con su teoría de que el coronavirus ha sido hecho o realizado o experimentado en un laboratorio porque, porque, porque esto es un negocio de las farmacéuticas. Farmacéuticas. Eso, eso, es que no lo sé pronunciar bien. Es un negocio, imagínate, y aparte es para tenernos, para tenernos controlados, porque el coronavirus se hace para el exterminio de la humanidad, ¿no? Díganos, doctor... A ver, pero antes de que nos digas, Francisco. Ok, ok. Yo sé, sabemos, de cierto, que existen guerras biológicas. Sí. Existen. ¿Sabemos que se fabrican enfermedades en laboratorio? Sabemos. Que esta teoría de la conspiración, de que eso ya entra en teoría de la conspiración, de que están hechos para... Oye, es que hay muchos chinos, ¿por qué no los matamos con, este... a virusazos? Pues, ¿no? Eso a lo mejor ya se ha descabellado. Ok. Pero sí es, sí existe este rollo de la fabricación de enfermedades en laboratorio. Bueno, voy a empezar a decir lo siguiente. Con respecto al coronavirus. Sí, no, no se, no se fabrican virus ni bacterias, pero sí se tienen en el laboratorio bacterias y virus que son muy nocivos para el ser humano y que evidentemente se pueden utilizar en una guerra biológica. Que, por ejemplo, se ha utilizado el ántrax. Ok. Para guerras biológicas, pero se supone que está prohibido, ¿no? Ok. Pero, el coronavirus, regresando al coronavirus, que es lo que está ahorita en boga, es un virus que nos tiene acompañando muchos años, es un virus que muchos animales tienen, que comparten con el ser humano y que han brincado de especie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ha habido diferentes brotes a lo largo del tiempo de este tipo de virus, ese, el coronavirus, y otros, ¿no? Como el Mars, el SARS, en 2008, 2009, ¿no? Así es cierto. No sé si se acuerdan de una epidemia. Bueno, el coronavirus no, efectivamente, no se hizo en un laboratorio, es un virus que tiene muchos años con el ser humano, que le digo que convive con ciertos animales, por eso se llama zoonosis, también, y no lo puedes tú fabricar en un laboratorio. Oye, ¿y entonces cuál es el origen? ¿De dónde sale este...? Los virus son tan antiguos como el ser humano. Ok, ¿es vida? ¿De acuerdo? No, no es vida, eso es un elemento muy curioso, pero los virus no están vivos, son unas estructuras que tienen material genético, que está envuelto en una membrana, pero que requieren al ser humano, o a un animal, o a una célula viva, para poder reproducirse. Entonces, lo que hacen ellos es que infectan una célula y utilizan toda la maquinaria de la célula para reproducirse y para fabricar más virus e infectar. Son por eso como parásitos, bueno, no son parásitos, pero son como funcionan esos. Sí. O sea, que agarran la vida de otro para reproducirse. Sí, claro, pero no son seres vivos, no están vivos porque parte de la definición de la vida es que tú seas capaz de reproducir. Exacto, claro. Digo, no de autorreproducirte porque obviamente el ser humano como especie necesita un hombre y una mujer, pero en el caso del virus, ningún otro virus le puede dar vida a un virus. Ni él mismo. Oye, y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con una bacteria? Bueno, la bacteria es un organismo vivo. Ese sí es vivo. Claro, que tiene estructura suficiente y maquinaria celular suficiente para reproducirse. Incluso hay unas bacterias que se reproducen sin necesidad de aparearse. Sí, claro. ¿De acuerdo? Entonces se van dividiendo y se producen, otras sí necesitan juntarse con otras bacterias, pero la bacteria sí es un organismo vivo y que ha estado también miles de años, ¿no? Oye, y entonces, a ver, yo he visto, y tú lo debes haber visto como médico, porque generalmente los médicos reciben a los que se autorrecetan. Sí, claro. Entonces, ¿por qué para un virus no sirve un antibiótico? Bueno, la cuestión del antibiótico es, el antibiótico está diseñado, en teoría, un antibiótico está diseñado para atacar bacterias, ¿de acuerdo? Ok. Algunas micobacterias también, y para los hongos y antifúngicos y etcétera, pero los antibióticos están diseñados para interferir en los ciclos de vida de una bacteria. Ok. Ya sea la manera en la que respiran, ya sea la manera en la que atacan su membrana, ya sea la manera en la que utilizan la maquinaria para reproducirse, pero los antibióticos no le pegan a los virus y mucha gente piensa que cuando tiene una gripa se puede tomar un antibiótico y le va a servir, pero pues es un mito urbano. Entonces, realmente, pero sí hay medicamentos efectivos contra los virus que están diseñados también para atacar ya sea su membrana o su maquinaria interna para poder frenar la reproducción de virus. Retrovirales se llaman. Retrovirales o antivirales. Y por ejemplo, en el caso del coronavirus que ya está en 27 países, que ya estamos hablando de cifras verdaderamente alarmantes, ¿cómo te salvas? Bueno, es una buena pregunta y voy a atacarlo de la siguiente forma. Lo que me decías del presidente, López Obrador. El coronavirus, lo dije hace un momento, es un virus que nos tiene acompañando ya muchos años y que infecta a ciertos animales, a veces se acompaña con que brinca de especie hacia el ser humano. Ahora ha habido un brote de coronavirus que empezó el año pasado, a finales del año pasado en China. Ahora ya está en 27 países, pero solo ha habido muertos, hoy solo ha habido muertos en China y en Filipinas. Hay unos 17 mil personas infectadas y ha habido hasta ahorita muertos, 300, casi 400 muertos y uno en Filipinas. ¿De acuerdo? Entonces, el virus, ahorita, todos los virus que se van, digamos, destacando en epidemias, tienen una composición genética que no nos permite a nosotros de primera instancia hacer ni una vacuna ni crear un medicamento. Hoy todavía no hay un medicamento para el coronavirus. El coronavirus es de esta nueva cepa, ¿no? Es la NCOV19. O sea, los virus van como mutando. No, por supuesto van mutando. Entonces, a pesar de que comparten mucha estructura con otros coronavirus, tiene otras instancias genéticas y de membrana que no permiten que ahorita haya una vacuna o haya un tratamiento. Entonces, el índice de mortalidad ahorita es alto para el coronavirus precisamente porque ataca a pacientes, a todo tipo de pacientes y los pacientes que tienen otras enfermedades o que tienen, sobre todo los extremos de la vida, los muy pequeñitos o los más grandes, no tienen las defensas suficientes para atacar el virus. ¿Cómo nos salvamos? Lo que está haciendo ahorita es que ya se decodificó todo el material genético del virus, eso ya lo hacen rapidísimo y se está buscando tanto un tratamiento como una vacuna, por eso no va a acabar con la población mundial. Oye, pero ya sí, se nos va a... Y entonces nos vamos a... Ya nos tenemos que vacunar ahorita contra la influenza, que es un virus. Sí. Y entonces, ¿también nos vamos a tener que vacunar contra el coronavirus o nos va a servir uno para general? No, no sirve uno. General, cada vacuna es específica para un virus, por ejemplo, en este caso. Oye, ¿vamos a acabar como coladeras para cómo va la humanidad? Es que depende también... Quiero mencionar algo, en México no ha llegado, todavía no se ha detectado ningún paciente infectado. Tenemos pacientes infectados, sobre todo en China, que son 17 mil, y tenemos otros pacientes infectados en otros países, que es América del Norte, Europa, Asia también, y todavía no ha llegado a México. Oye, y salió una noticia el fin de semana, pues que resulta que hubo un visitante chino que andaba con su familia y fue al museo y se subió a cuatro Uber y comió en no sé dónde y subió, bajó, llegó a Estados Unidos y pum, coronavirus, a ver. Y entonces recorrió, recorrió, pues entonces ya todo el mundo a ver el Uber, a ver este, a ver este señor y todo el mundo, ¿no? Y entonces, vamos a suponer que el señor sí tuviera coronavirus cuando estuvo aquí y sí podía ser verdad. ¿Qué tiene que hacer una persona para que, o sea, haz de cuenta que, oye, vino un Francisco y traía coronavirus y después de que se fue a Francisco ¿qué hacemos? ¿Echo la Aysol o le echo, ¿qué le hago? O sea, ¿qué hago? Bueno, este paciente que vino a México que estuvo en Uber y estuvo en otros lugares, tenemos que recordar lo siguiente, es una infección básicamente respiratoria que se contamina por pequeñas gotitas, ¿no? Ya sea cuando estornuda o también está en superficie, en la mano, ¿no? Entonces, si tuvimos la suerte de que este señor no estuviera en contacto de tal forma que infectara a alguien con secreciones o saludándolo de forma muy cercana, pues pudo haber venido e irse sin ningún problema porque tampoco el virus permanece eternamente en las superficies, tiene un tiempo en el cual se degrada porque él tiene tienen membranas que están hechas de sustancias que si tocan una superficie, etcétera, con el calor, con el frío, se degrada, entonces los virus no quedan permanentemente en la superficie. Hay un comercial, o sea, velo, hay un comercial que habla de eso que es precisamente de esta que te mencioné yo, ay, y que entonces el niñito, un hermanito estornuda en el oso, hacho, ¿va? Y se lo pone junto al bebé y el bebé se contagió de gripa, o sea, pero yo tenía entendido lo que acabas de decir, el virus no vive fuera, sí vive, hay virus y bacterias que viven, y hongos que viven en ciertas superficies, pero tienen un tiempo en el cual pueden vivir en una superficie, obviamente no es lo mismo si tú tienes una jeringa contaminada con VIH que todavía tiene sangre, pues puede permanecer ahí, pero si está en una mesa en algún momento se degrada que estás hablando, entonces no es permanente y el señor pudo haber llegado e irse sin infectar a nadie. O sea, pudo haber llegado con la porquería y llevárselo. Yo espero que sí. Pues sí, porque estaríamos preparados aquí en México para una contingencia así. No, yo creo que no, si hay casos aislados pudiera ser, pero ahorita en los hospitales, sobre todo del gobierno, no hay camas en terapia intensiva, eso lo vivimos todos los días y faltarían muchos respiradores, recordando que es una infección que ataca sobre todo el sistema respiratorio, entonces necesitaríamos muchos respiradores disponibles y muchas camas en terapia intensiva y ahorita en el sistema de salud no lo hay. Oye, ¿y existe alguna forma, ahorita que pasemos a los comentarios de las demás personas, ¿existe una forma que tú puedas fortalecer tu sistema inmune? Porque a ver, si tienes el, entre más débil tienes el sistema inmune más fácil que te ataque un virus o no, ¿sí, no? Sí, claro, un virus, un hongo, una bacteria, un parásito, por supuesto. Y entonces, ¿qué formas hay naturales o alguna manera de que se pueda fortalecer el sistema inmune? Bueno, yo creo que la buena alimentación y la buena nutrición es lo principal para tener un buen sistema inmune. ahora esas cuestiones mágicas de tomarte líquidos o tomar, o sea, realmente no hay algo que por sí solo fortalezca el sistema inmune. Tiene mucho que ver con la salud que tiene el paciente y si tiene o no enfermedades de base. Los pacientes diabéticos, por ejemplo, tienen problemas para combatir ciertas bacterias o ciertos hongos y son más susceptibles. Hay pacientes que tienen sistemas inmunes que no son adecuados porque faltan anticuerpos o no tuvieron una buena vacunación, por ejemplo, que ese es otro de los temas que está en boga. Entonces, el sistema inmune sobre todo tiene que ver con la salud que tiene el paciente de base y con una buena alimentación. O sea, no hacer una dieta que te quite frutas, por ejemplo. Sí, claro, digo, es muy... Dilo. dilo. Es muy socorrido que digan que tomar vitamina C o tomar... Sí funciona, pero no por sí solo va a quitarte una gripa o va a quitarte una influenza o va a quitarte algo, ¿no? Lo que te da la vitamina C son factores que tu cuerpo necesita para muchos procesos, no nada más inmunológicos, pero regularmente nosotros lo tenemos en la dieta diaria. Si tú comes bien, con el grupo de alimentos que necesitas, vas a tener lo necesario para luchar contra las infecciones. Oye, y hablando de las vacunas y retomando este tema, Pati Navidad, aparte de hablar de él, pues el problema del clima o cómo se llama... Que es una farsa. Sí, todo es falso para ella. Pues fíjate nomás que me vengo enterando, por ella, informando más bien. Por medio de las vacunas, fíjate lo que dice ella, por medio de las vacunas buscan controlarnos para convertirnos en seres débiles y manipulables. Me late que vacunaron a todos los que siguen a López Obrador. Ok, y sigo, y continúo. La primera alerta del coronavirus... Bueno, a lo que yo me refiero es si va a haber una vacuna contra el coronavirus, sí son importantes las vacunas. Importantísimas. Sí. Ah, ok. Porque tenemos a otra erudita del medio artístico, pero que, pues, piensa fuera de la caja. Digo, porque hay que pensar fuera de la caja. Ella se llama Claudia Lizardi. Ok. Te voy a poner en contexto porque a lo mejor tú no estás muy familiarizado con estos rollos. Familiarizado en los chismes de la parámbula, ¿no? En el 2014, Leon Krause escribe una columna hablando de los beneficios y las bondades de las vacunas. Y obviamente, o sea, hace un artículo muy interesante y obviamente en su red de Twitter escribe que hay un grupo de humanos ignorantes que están obviamente diciendo que las vacunas no son importantes y no vacunan a sus hijos. ¿Que además producen autismo o una cosa así? Ah, no, pero eso, fíjate, está lo de Claudia del autismo y otras cosas pavorosas de las, de la, de, de, porque te vacunan yo ya quisiera regresarme y quitarme la marca que tengo aquí de la, pues de todos los, de toda mi vida que me vacunaron, la madre tonta que tuve, ¿no? Bueno, y entonces Claudia cuando él pone ok, ternuritas, si ustedes no quieren vacunar, ustedes padres no quieren vacunar, pues obviamente va a haber una muerte prematura o de jóvenes, ¿no? Sí, 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 claro. Claudia se monta, Claudia Gisaldi, se monta en pantera y entonces agarra y así de puertas a primeras descalificó a León Clause y agarró y dijo, está totalmente desinformado porque yo le di de comer a mi hijo, lo amamanté y eso es suficiente para no vacunarlo, te lo voy a poner así porque no has de estar enterado, porque no es tu paciente Claudia Gisaldi, ¿verdad? Y si fuera la matabas, yo creo porque no aguanto. Bueno, a lo que yo, a lo que yo. Claudia Gisaldi, fíjate bien, ya tiene dos hijos, pero en ese entonces de 2014 Claudia Gisaldi sale a rebatir lo que este periodista dice y entonces agarra y dice, porque yo amamanté a mi hijo y lo he amamantado y con eso lo salvas de todo. Yo sabía que les asentaba muy bien el estómago y los hacía muy buenos. No, y si les asentí cuerpos y demás. Ok, ahorita que nos digan todo. Pero no 15 años. Pero imagínate, no se avienta esa puntada Claudia Gisaldi y además, otra cosa, también te quedaría, pero eso luego me lo respondes, el darle de comer a un hijo a los 3 años es correcto, o sea que el niño venga caminando y se prenda y se prenda al seno para que el hijo no se vacune, igual y ya llega el niño a los 15 años y mamá, siento que la vacuna me estás viendo falta. No sé, algo terrible acerca de esto. ¿Qué podemos decir de las vacunas? Ok, tendría que empezar diciendo que hay teorías conspiranoicas de las vacunas igual que el hombre no fue a la luna y de los extraterrestres. Hay cosas que le gusta creer a la gente que tiene pues un nivel de conciencia un poquito menos desarrollable en mi opinión. Las vacunas tienen con nosotros también muchos años desde los chinos ya utilizaban ciertas formas para vacunar a los pacientes. Pues no, no han sido muy buenos. Pues si algo les cae. Las vacunas han sido una maravilla. Si no, imagínate, no serían 6 mil millones. O sea, son una maravilla las vacunas. Entonces, el plan de vacunación actual que se utiliza para los niños cubre enfermedades que son importantísimas de cubrir y que no puede esto evitar cubrir a un niño. La cuestión de amamantar o de la adaptancia de un niño, sí, efectivamente, el calostro y la leche materna le provee de anticuerpos que funcionan para infecciones bacterianas básicas. ¿Sí me explicó? Y sí, tienen anticuerpos que te pueden proteger momentáneamente contra ciertos virus. Pero, las vacunas están, es una respuesta inespecífica y lo voy a explicar bien. Ese tipo de anticuerpos no están diseñados para un bicho en particular, ni para una bacteria, ni para un virus, te ayudan a tener un sistema inmune un poquito más desarrollado porque el niño obviamente lo está desarrollando en ese momento y al pasarle la leche materna tú lo ayudas con eso y además no nada más lo nutres y es muy beneficioso para el niño, ¿de acuerdo? No sustituye las vacunas. Ahora, la leche materna la puedes utilizar, ustedes lo deben saber mejor que yo, pero yo se los digo como médico, en la formación de médico, la puedes utilizar, la utilizas seis meses, por ejemplo, solita, después a partir de los seis meses en combinación con papillas y con etcétera. Y a veces hasta desde el principio se tiene que poner. Y la OMS recomienda que lo puedes llevar la lactancia hasta los dos años, a lo regular es que lo paren al año, ¿no? ¿Con dientes o sin dientes? No, es que lo que pasa hasta donde yo sé, porque a lo que nos decía el pediatra era que la calidad de la leche va bajando, o sea, puedes montar todo el tiempo mientras produzcas, pero la calidad de la leche no es la misma los primeros días, los primeros meses que dos años después. A ver, yo cuando tuve a mis hijos, lo primero que me dijeron, los primeros seis meses, exactamente, como usted lo dijo, doctor, y como yo lo creía, fíjese, doctor, los primeros seis meses, así fue, que es lo más importante. Blup. Sí, yo creo que al año es bastante aceptable. Digo, si una mamá lo quiere llevar a los dos años, les digo que hasta los dos años lo puedo yo recomendar. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Claudia Elizalde, no tenemos la información, ni nunca hemos sabido que un hijo está enfermo o yéndose al hospital ni nada, porque ha criado a dos hijos dándoles de amamantar tres años seguidos. pero eso no los cubre de ninguna cuestión infecciosa. pero cuál es el, este, por decir, hay mucha gente que la criticaba, yo no voy a criticar esto, porque cada quien hace con sus hijos lo que quiera, pero a mí se me parece que, por ejemplo, la cartilla de vacunación tiene que ser, la cartilla de vacunación tiene que ser porque, de hecho, te la piden en una escuela. Es que no está discusión. No, es un derecho humano la salud de un niño. Las vacunas han erradicado, por ejemplo, la viruela, ¿de acuerdo? Regresando al principio del programa que me decías tú de laboratorios donde pueden utilizar, en algunos tienen viruela, deben tener viruela. Por supuesto, pero hay enfermedades erradicadas como la viruela y casi erradicadas como la polio, ¿no? Entonces, obviamente, ninguna leche materna te protege contra el sarampión, contra la viruela, contra las paperas, contra la viruela, ninguna leche materna te va a proteger contra eso porque son enfermedades infecciosas. Que de hecho, se podría pensar que, por ejemplo, la viruela, la polio, pues, no han desaparecido de la faz de la tierra, pero es evidente. No, no, la viruela sigue estando y la polio casi está erradicada, pero la viruela por eso se está vacunando a los niños. El sarampión, la varicela, las paperas se sigue vacunando, está en la cartilla de vacunación. De hecho, hace poco hubo una epidemia enorme de niños con sarampión, de personas con sarampión. Pasa cuando los empiezan a dejar de vacunar, se empiezan a relajar. Entonces, las vacunas son absolutamente necesarias y no las puede sustituir la leche materna. Son dos cosas completamente distintas que no tienen nada que ver. La leche materna es muy buena para los niños, induce muchas cosas buenas, pero no los protege contra estas enfermedades que estoy diciendo y a los niños los tienes que vacunar sí o sí. y lo demás son pura teoría conspiranoica. Teoría de la conspiración. Sí, porque yo pienso que también te digo que cuando lo piden en una escuela, bueno, cuando menos a mí me pasaba que pedían la cartilla de vacunación, pues es que te estás haciendo responsable porque yo te voy a decir algo. El hecho de que tú no vacunes a un hijo, que es tu derecho y tan es pues que la gente lo hace, el que decide sí, el que decide que no, pero es exponerte, a ti también te expone. Expones a ti y a todo el resto de las, es lo que te decía en el programa de lunes, pues haz lo que quieras y cree lo que quieras, pero nomás no te pongas, no fascines a los demás. Bueno, es un derecho entre comillas porque en muchas instituciones te piden la cartilla de vacunación para hacer muchas cosas. Es lo que te digo. Es un derecho, derecho de dejar de vacunarlos entre comillas, para mí es una grandísima responsabilidad. Ahora, me preguntaba si las vacunas causan autismo. Hubo una moda también donde se decía que los niños que habían sido vacunados después desarrollaban autismo. Todos los niños se están vacunándose, ¿no? Pues va a haber niños vacunados con autismo, con leucemias, con mil padecimientos. Pues todos tienen el antecedente de la vacuna. Relacionarlo con la vacuna es una locura. Lo que pasa es que ellos decían que las vacunas, muchas tienen un componente que se llama timerosal, que es para preservar la vacuna y evitar que haya crecimiento de hongos, bacterias, donde está guardada la vacuna. Y como tiene un derivado de mercurio, decían que esto es metal pesado, causaba a lo largo del tiempo y está demostradísimo por todas las asociaciones de pediatría, de medicina, internet, que no causa, está demostradísimo que no tiene nada que ver el autismo con la vacunación en los pacientes. Aquí tenemos otra figurita de este medio de espectáculo, que es una modelo de Playboy, que fue la que en 2008 creo que dijo que su hijo había presentado autismo después de una vacuna, ¿no? Y luego se hace una encuesta en donde uno de cada cuatro adultos, uno de cada cuatro adultos, decía que sí le sonaba familiar. Sí, claro, como si tú te pones a investigar, yo no sé el número exacto, pero hay mucha gente que cree que el hombre no fue a la luna, es inaudito y hay gente que cree que estamos caminando entre extraterrestres, que también es una cuestión, es una cuestión Yo conozco muchos extraterrestres, los que duermen bien. Entonces, la creencia de un grupo poblacional sobre una vacuna no incide en la verdadera protección que es una vacuna ni en la realidad de las vacunas ni de la ciencia, por eso estamos montados en la ciencia, ¿no? Entonces, la cuestión espiritual yo la respeto pero no tiene nada que ver con la cuestión científica ni con la cuestión médica. Entonces, las vacunas no tienen nada que ver con el autismo, absolutamente nada que ver ni con ninguna otra enfermedad. Oye, y este coronavirus que nos dijiste, es que yo me quedé con esa duda, que empezó, que ha existido en animales. Ha existido en el ser humano y en animales. Y entonces, yo leí algo como que el gobierno chino había ocultado un poco la información con respecto a este brote que había surgido en un mercado y entonces que lo habían cerrado diciendo que lo estaban remodelando cuando en realidad lo que tenían era un brote. Entonces, ¿cómo localizan? Es lo que siempre ha sido mi curiosidad al paciente cero. Yo creo que es muy difícil, pero el primer paciente que hospitalizan ni que se tiene un registro de salubridad de ese paciente se concede el paciente cero. Tal vez un señor se murió en su casa y que fue el primero y nadie se dio cuenta. Sí, efectivamente son virus, el coronavirus y otros virus y otras bacterias que están en animales y en seres humanos. A veces brincan de especie, a veces son específicos de una especie, pero ¿qué hace que brinque de una especie a otra? Que tenga un cambio específico que le permite infectar células humanas, que no es fácil. Y yo he visto ahora que se ha desatado todo del coronavirus, que sacan a chinos comiéndose murciélagos y comiendo pececitos, ratones, y con la idea de que por ahí puede venir el tipo de alimentación de los chinos. Digo, sí, puede ser que si hay un animal que es huésped de ese virus, en este caso, si tú tienes una forma de comer que no sea tradicional y estás comiéndote un murciélago, que creo que los chinos comen murciélagos, también los murciélagos son portadores de virus, bacterias, ¿no? De rabia, pues ellos eran de los principales portadores. Yo vi a una china comiéndose un murciélago remolando. También hizo plasma y neumocistis, girobeshi y hay muchas bacterias o micobacterias o virus que tienen los murciélagos, por ejemplo. No les hagan nada a los murciélagos, no les hacen absolutamente nada, no me lastimen a los animales. Pero es su hábitat, pues al final eso no quiere decir que ustedes tengan su lugar. No tienes que tú invadir un lugar donde está un animal para ir a destruir. O comértelo como se lo comen que ahora nos ha despertado tanto coraje de cómo, la verdad, se están comiendo los animales, coño, porque, neta, aparte de que da asco. No, yo la verdad no veo los videos, pero sí como que algo es un botín. Hay otro tema y hay otra, pues no sé, otra personalidad que a mí me aterró mucho el que una actriz diga que, pues no le gustaría ser un personaje, en este caso, Bárbara del Regil, que hizo muy bien, que ha estado haciendo muy bien las cosas. Es una coach de vida, ¿no? Ella también se dedica a eso, a ser coach de vida, a enseñar a la gente cómo vivir. Sí, pero imagínate la barra basada, ¿no? Le dan un personaje para interpretar a una mujer con cáncer, dice que no tiene el menor chiste porque lo único que tiene que hacer es salir con el turbante. Ah, me pongo. cuando han habido películas, Lupita, la película esta vez. No, bueno, está, quédate, donde Julia Roberts se queda con los hijos de Susan Sarandon. Por vía de Dios. Creo que Susan Sarandon es una estupenda película. Estupenda. Han existido muchas y hemos visto muchas personas en la vida real padecer cáncer. Exacto. No es así como que, tiene cáncer, póngase usted un turbante y váyase a su casa. Oye, pero esta película que haces referencia con Julia Roberts y eso, es maravillosa la actuación. No sé si es, no me acuerdo si es Susan Sarandon no me recritiquen, pero si es Susan Sarandon. Es maravillosa, sí, claro, es ella. Es maravillosa la actuación porque tú vas viendo cómo va, fíjate, en la cuestión física cómo va acabándose, pero en la cuestión espiritual cómo va creciendo al grado de que Julia al final de cuentas es aceptada y las dos, las dos mujeres se juntan, ¿no? Los padecimientos de cáncer, hablemos en general. Ok. O sea, ¿de veras, neta, es así como te pones un turbante y ya con eso proyectas que tienes cáncer? Bueno, el cáncer es un grupo de enfermedades que no puedes tú caracterizarlos de una sola forma, ¿no? No todos los cánceres si no terminan en que la gente pierda el pelo, ¿no? Ok. Regularmente tiene que verlo con la quimioterapia que se da. Si es que la quimioterapia es la solución para ese cáncer, la quimioterapia lo que hace es que actúa contra células de crecimiento rápido como el cáncer. Entonces, se ataca células epiteliales y por supuesto el pelo, ¿no? Que son el epitelio que está creciendo rápido y lo ataca y la gente deja de poder tener pelo en un momento, pero cuando acaba la quimioterapia regularmente regresa el crecimiento de los auriculos pilosos. Claro, en el caso de vamos a pensar que Barbada del rejil va a interpretar a una mujer con cáncer y se pone su pinche turbante. El pinche turbante quiere decir que ya hablando de la quimioterapia de los efectos que ya perdió el pelo se pierden las cejas y hay una baja de peso espectacular ¿por? Bueno, el cáncer en sí mismo secreta sustancias que atacan a todos los sistemas del cuerpo humano y obviamente son pacientes que les llaman caquéticos que empiezan a no poder absorber nutrientes como debieran y también el mismo cáncer empieza a hacer que el cuerpo se empiece a consumir y empiece a bajar de peso pérdida de proteínas pérdida de músculo de masa muscular cambio de color sí, claro el cáncer produce sustancias tóxicas que también van atacando al cuerpo más las reacciones de la quimio más la quimioterapia que ataca también como les digo cualquier célula de crecimiento rápido y en el intestino y en el epitelio del intestino se recambia muy rápido ese tipo de células y dejan de poder absorber absorber nutrientes como ellos quisieran y entonces también son personas que pierden que pierden peso que pierden tonicidad muscular también en la piel se ve afectada entonces es por eso ¿ya ves Bárbara? hasta una bajadita de peso tú que haces tanto ejercicio ha sido lo más enriquecedor del mundo sobre todo esta información que es hoy por hoy muy necesaria porque tuvimos bueno tenemos estudiantes que han regresado que francamente me decía regresaron a los estudiantes perdón no es chiste es una realidad regresaron a los estudiantes de Guanajuato y para que estén a salvo y yo dije ¿neta en Guanajuato? han muerto más en Guanajuato con lo que pasa de inseguridad que con el coronavirus ¿pero por qué de Guanajuato? pues porque eran estudiantes de ahí de Guanajuato pero estaban en China que estaban en China ah perdón los que trajeron sí que no querían mandar avión por ellos exacto pero los trajeron y decían no pues es que viendo por su seguridad mejor los trajeron a Guanajuato yo creo que estaban más seguros en China estaban más seguros en China en el mercado en el mercado en el mercado que estaba ya cerrado yo creo que el fin de semana tuvimos 68 muertes un día o sea por favor pero bueno total que pero si es necesario conocer lo que es un virus lo que es una bacteria no tomen antibióticos ¿qué más? bueno la cuestión con los antibióticos es no se autorrecepten están creando resistencias a muchas bacterias que ya no estamos pudiendo erradicar porque se están ustedes tomando antibióticos que no deben que les duele la garganta que no se tomen antibióticos y ustedes también están obligando a los médicos a restarles antibióticos porque van con el doctor recéntenme algo doctor algo rápido aunque sea inyectado no en la mayor parte de las faringitis no se necesita antibiótico se autolimitan punto y enfermedades virales tampoco ¿qué prevención qué consejos de prevención les das para este asunto del coronavirus y los demás virus? cuando estornuden utilicen un pañuelo por favor no estornuden hacia el aire las superficies que están expuestas varias personas teclados mesas etcétera de uso común límpielas con soluciones que tengan alcohol o con sprites que estén diseñados para eso uy en mi caso hay un montón de alcohol que ventaja nunca nos vamos a enfermar bueno ok perdón perdón me equivoqué es de otro alcohol hay que lavarse bien las manos ok si y cuando las manos no las tengamos bien limpias no tocarnos la boca los ojos este mucosas de acuerdo hay que tratar de si estamos enfermos quedarnos en casa y no ir a trabajar o hacer home office ok si estamos sobre todo enfermedades respiratorias y básicamente entonces estornar en un pañuelo lavarse bien las manos limpiar superficies quedarse en casa si uno está enfermo sospecha que está enfermo de enfermedades respiratorias ok y evitar el contacto de beso y de mano con personas que veas que están con alguna infección de enfermedades respiratorias porque tú no vas a saber si tienen coronavirus o tienen adenovirus o lo que puedan llegar a tener esa es la mejor recomendación me parece si no te vais a dar una vuelta al aeropuerto por lo pronto y si tienen síntomas de enfermedades respiratorias vayan a buscar a un médico para que descarte cualquier cuestión ¿no? y su médico particular sobre todo porque aquí llegaron los enfermitos de China y ni los revisaron entonces si tenían malitos ya se juntaron los habían retenido 14 horas en Francia aquí los retuvieron 14 horas y los revisaron y los revisaron ay que bueno que bueno que estos países hagan lo que tienen que hacer y llegando aquí lo que pasa es que llegando aquí yo sí vi personal que los había revisado lo que no hicieron fue ponerlos en cuarentena porque tú puedes sí o no que puedes traer el virus y no se manifieste el virus tiene un periodo de incubación de 12 a 14 días entonces ellos pudieron haber estado infectados y pasar como un paciente completamente normal porque una cosa es que te bajes del avión yo una vez me pasó aterrizando en Hong Kong que la persona de adelante venía oye pues un viaje muy largo pero era de piel que se había puesto muy rojo inmediatamente fum lo jalaron y temperatura le tomaron en Hong Kong no tenía o sea no tenía fiebre era parte de su piel y ya lo dejaron ir pero es lo más que hacen sin embargo yo sí creo que los tendrían que haber puesto en cuarentena tal vez no en cuarentena pero sí en observación es que la cuarentena creo que la manera es diferente no exactamente cuarenta días en quincena la quincena pero sí sí efectivamente debieron haberlos puesto en reservación en algún lugar sin estar dando vueltas porque con uno solo y más así es que no estás mortal no te la juegas y eso también fue una responsabilidad muchísimas gracias por habernos acompañado doctor Curiel qué placer ya tendremos a otras luminarias que nos hagan trabajar con usted y otras enfermedades sobre la verdad sí pero muchísimas gracias ya saben que métanse al chat manden sus preguntas el doctor está pendiente nosotros estamos pendientes las dudas que tengan compartan el programa por favor y muchas gracias por habernos acompañado gracias a todos pues ya está lista ahora sí nuestra tienda claro todo lo que nos habían pedido que querían comprar ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman frases de telenovela que tanto les gustan a ustedes bueno pues ya están aquí está por ejemplo esta que dice si tú no eres mía no serás de nadie y hay otras frases gorritas así es se pueden meter a este link donde está pueden encontrar todas las frases los colores las tallas y por favor compren los esperamos y las tacitas también las tacitas si nos mandan su foto la publicamos y la compartimos gracias